Me estoy muriendo de hambre y todo por entrenar mucho Vamos a comer ¡El ataque! ¡No, Pequeta, espera! ¡No lo hagas! ¡Ya! Todo este asunto es para mayores Así que ponte unos huevos y ve y compra el maldito alcohol Y si ya no quiero hacerlos, ¿qué? ¡Entonces te mato! ¿Sí? Iré por un cuchillo y te sacaré el corazón No, tú puedes hacerlo, amigo, anda Si me matas no conseguirás el alcohol, yo tengo la identificación Bueno, entonces te cortaré tu cara de nalga, me la pondré encima, tomaré tu identificación y lo compraré yo No me digas, no tienes la tecnología, ni el láser, ni el pulso para realizar eso, así que ¡Ja! ¿Dónde compra Goku sus pantalones? No lo sé En Super Saiyan Jeans A veces quiero romperte tus perfectos dientes Pero sí Tenemos tanto en común A los dos nos gustan las chicas rubias y de ojos azules Usamos ropa del mismo color Y nuestro nombre empieza por la letra K ¿Qué tan grito es que? ¡Cierto! ¿Qué más tendremos en común? Que los dos hacen lindos juegos artificiales Bienvenido a Macronals, ¿qué le doy? ¡Vergüenza! ¡Vergüenza es lo que me das, insecto! Papá, estoy trabajando Es que no jodas Nos hiciste gastar millones en cinco años de psicología ¿Para qué andes aquí trabajando en el Macronals? Pero papá, mi madre fue quien pagó todo Está igual Dame un sushi ¿Un qué? Un sushi, menso Ah, un slushie Mira, tú no vas a corregir a tu padre, el príncipe de los Saiyajin Mero si trabajas en el Macronals Adiós, insecto Churros, churros Hay churros Azucaraditos los churros Oiga, señor, ¿esos son churros? Sí, son churros ¿Son azucaraditos y doraditos? Sí, están azucaraditos y doraditos ¿Me puede fiar uno? Yo creo que hoy conseguiré trabajo, así que se lo pago cuando me paguen ¡No! Bueno, pero no se enoje Buenas, deme 15 churros que tengo mucha hambre Oye, no deberías comer tanta azúcar No es asunto tuyo, cállate ¿A ti qué te importa? Come torta con tu hermana la gordota Oye, sí, mejor voy por tortas, en lugar de churros ¿Tortas? ¿Cómo tortas? Yo conozco un lugar buenísimo de tortas Si quieres te llevo ¡Llévame! ¡De veras! Empanadas, lleven sus empanadas Riquisísimas empanadas de pollo, carne y salchicha ¡Qué bien! ¡Qué bien! De manera que ahora te dedicas a comerciantes ¿A comer qué? A comerciantes ¿Al comercio? No, yo nada más estoy vendiendo empanadas ¿Y qué? ¿Cuántas has vendido? Hasta el momento, ni una No va muy bien el negocio que digamos Pues no es un negocio así que digan que bruto, que negociazo Lo hago porque mi esposa me dijo Mira, Sasuke, hay empanadas, yo quiero Deme una con mucha salchicha, por favor Lo suponía ¿Y tiene empanadas vegetarianas? ¿Vegetarianas? ¿O sea que las haya hecho Vegeta? No, señor, es decir que no traen carne No, de esas no tengo Está bien, gracias, vámonos, Naruto ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Vuelvan pronto! Y es que regalas las empanadas Se te fueron sin pagar, menso ¡Ey, esperen ustedes, niño rubio! ¡Niño emo! Su poder aumentará de inmediato al comerse la píldora roja ¡Es la más efectiva! ¿Aumentaré mi poder solo con esto? La verdad, suena interesante Y sin ningún efecto secundario, se lo garantizamos Bien, aquí voy No me siento más fuerte ¿Me veo más fuerte? La verdad, yo lo veo igual ¿No le ha hecho naum hum? No, 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 yo ya siento que está aumentando su cosmos Digo, su ki ¡Ay, me duele el estómago! ¡Oigan, insectos, esa cosa! ¡Me cayó mal! ¡Necesito un baño! ¡Tome, señor! ¡Yo tengo papel! Creo que en las rojas no apliqué bien la fórmula de los akimichi ¡En ninguna la aplicaste bien, Sasuke! ¡Pasó lo mismo con la amarilla y la verde! Seguro debo echar más bigotes de gato ninja Denle dinerito a gatito precioso Dinerito a gatito precioso ¡Michi, michifus! ¡Miau, miau! ¡Michi, michifus! ¡Miau, miau! ¡Arigato! ¡Garre! Este gatito quiere dinerito, michi, michi, michifus ¿Pero qué carajos estás haciendo, Sasuke? Naruto, lárgate de aquí ¿Cómo fue ese primer beso? Bueno, todo inició en la academia ninja Yo era muy serio Y siempre estaba concentrado en mis pensamientos de odio y venganza Y ahí estaba esta persona especial, tan atenta y curiosa sobre mí Dispuesta a darlo todo por mí Un día sencillamente se acercó demasiado a mí Alguien lo empujó y nuestros labios se juntaron por primera vez Yo no recuerdo así nuestro primer beso No, es que yo estaba hablando de Naruto Pero Aquaman, no puedes casarte con una mujer sin branquias Son de mundos diferentes Papá, ¿podrías entrenar conmigo? Papá, mañana es la piñata de pan, ¿vas a ir? Oigan, oigan, yo no soy el padre de ninguno de ustedes Si Vegeta y Goku arruinaron sus vidas con ustedes No es problema mío Oficialmente yo no tengo hijos No tengo nada que ver con los asuntos de los dos El otro Gohancito y el otro Trunks chiquito Yo no respondo, ¿ok? Y entonces, ¿por qué sigues viviendo aquí? Pues ya me largo Conseguí empleo como guardaespaldas de un tal Rick Sánchez Suerte es que les digo Otra vez me quedé sin mi padre Lo siento por ti, Trunks A mí aún me queda el señor Pícoro Si llegaste aquí, gracias por ver los videos Y ayudar al crecimiento del canal de Sebastián Goxt Suscribiéndose, dando like y comentando ¡Feliz Año Nuevo! ¡Nos vemos!